La neurología es una especialidad compleja, compleja porque tratamos lo que es la máquina más compleja que conocemos en el universo, que es nuestro cerebro. Por eso la asistencia a los problemas neurológicos requieren de un entrenamiento y de una expertise especial que se adquiere a lo largo de años de entrenamiento en la especialidad médica de neurología. La parte positiva es que en los últimos 20 años ha habido una gran revolución tanto en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas. Hoy en día, gracias a la genética molecular, a la neuroimagen, la neurofisiología, somos capaces de identificar y detectar los procesos neurológicos precozmente y también ha habido una revolución en el tratamiento. Hoy en día tenemos diversos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para enfermedades como el Parkinson, la asquerosis múltiple, el ictus y otro tipo de enfermedades como la cefalea o la migraña. El servicio de neurología del Hospital La Luz se ha fundamentado sobre todo en tres aspectos clave. Uno, la cercanía con el paciente porque creemos que es clave a la hora de poder conseguir darle soluciones al paciente que tenga accesibilidad a los profesionales. Lo segundo es que los integrantes del mismo tengan una buena comunicación entre ellos porque trabajamos en equipo, no de manera individual. Y tercero, utilizar una tecnología moderna y actualizada gracias a las instalaciones en el hospital La Luz.